y finalizó el partido. Club Deportivo FASP venció a Cocoro con un marcador de 2 por 0, convirtiéndose en el campeón del torneo Apertura 2022. La celebración que comenzó en la cancha, pasó a los camerinos y luego se trasladó hasta la ciudad morena, donde cientos de aficionados esperaban en las calles para recibir al Rey de Copas, que era escoltado por una caravana de aficionados que acompañaron a los jugadores en el Cusca. El centro de Santa Ana se encontraba abarrotado de aficionados que esperaban la llegada de su equipo para celebrar juntos la 19ª Corona. ¿Y quién va a subir la Copa? ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz. Obviamente ya lo merecíamos. Y esta afición fiel se lo merece más que nosotros. ¿Cómo te sentís? Fiel, la verdad que feliz. Como puedes ver, es una fiesta. La verdad que terminar campeonando, en un principio cuando apenas llegué, dije que venía a darle un título. Junto a mi compañía lo pudimos hacer. ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Marcos! ¡Vamos a... Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.